Hola, buenas tardes y bienvenidos otra vez a un directo de Dietética Plus, esta vez en Facebook, compartido también en Instagram para aquellos que nos sigáis por allí. No dejéis de compartir para que le llegue a la mayoría de gente, queremos ir haciendo directos a menudo para que seáis un poco al día de lo que podemos compartir con vosotros, que al final no deja de ser un conocimiento que creo que debería estar en manos de todo el mundo. Pero bueno, en este caso, y hoy os queremos hablar de la caída del cabello, ¿de acuerdo? De qué remedios podemos tomar para la caída del cabello. Es muy importante tener en cuenta por qué sucede y los factores. Pensad que es muy diferente cuando le sucede a un hombre que cuando le sucede a una mujer. La caída del cabello en hombres suele responder más a una cuestión hormonal, por eso se le llama la calvicie androgénica de andros, hombre, y suele estar relacionada con un exceso de testosterona. Un exceso de testosterona lleva a un exceso de hidroepiandrosterona y esta crea una entima que se llama 5-alfa reductasa, que es la que hace y la que provoca la caída del cabello en el hombre. El problema de este tipo de caída es que la 5-alfa reductasa atrofia vena y arteria del folículo piloso y aquí ya no hay nada que hacer. Si realmente llegamos a la atrofia de esta arteria que alimenta y limpia el folículo piloso de cada cabello, se cabe o se pierde y de ahí ya no hay nada que hacer, ¿de acuerdo? Entonces hay que intentar evitar eso. En el caso de los hombres, pues lo que es más común, lo que es muy común, muy común, muy común, es precisamente tratar a nivel hormonal. Fijaos que ahora la medicina alopática, con aquellos productos que son antiinflamatorios prostáticos y no dejan de ser inhibidores de la testosterona, se está consiguiendo que haya una frenada en la caída del cabello androgénica. ¿Esto por qué es? Pues lo que comentamos, si baja la producción de testosterona, baja la producción de hidroepiandrosterona y de 5-alfa reductasa, por tanto deja de haber esta destrucción del capilar. Fantástico, maravilloso hasta aquí, nada que decir, pero bueno, se puede conseguir de manera natural. No hace falta crear de un fármaco que al final tiene efectos secundarios, tiene interacciones y tiene contraindicaciones. Hoy hablar de la caída del cabello sí, pero tener en cuenta que... Os vamos a decir siempre, cualquier fármaco tiene efectos secundarios o contraindicaciones o interacciones. En cada fármaco encontraréis un pequeño librito que os lo explica todo. Es decir, antes de tomar nada, leedlo bien, porque puede ser que a vosotros os afecte de una manera que no debería. Y luego no os podéis fijar por qué lo ponía. Entonces, siempre antes de comprar un fármaco, vais a internet, ponéis el nombre del fármaco, enter, buscáis, ahí os saldrá, ponéis el nombre del fármaco, prospecto. Y lo podéis descargar en PDF, leerlo tranquilamente antes de comprar un fármaco. Y si veis que no os conviene por lo que sea, pues pedir a vuestro médico una alternativa que estáis en el derecho de hacerlo, quiero decir. Es decir, es normal hacerlo, no es una cosa rara. Mucha gente se queda con lo que les dan la primera vez, pero no tenéis por qué. Es decir, el médico está ahí para ayudaros, por tanto. Y si no, visitad un especialista porque en realidad sí existen elementos naturales que nos podrían ayudar. En el caso de la alopecia androgénica del hombre, pues, salo palmeto, salo al cerro rulata, es el palmero enano. La calabaza, fijaos que las semillas de calabaza son tan famosas. El zinc, cuando parece que entramos en un proceso de prostatitis, es decir, de inflamación de próstata benigna, parece que hay una caída en el zinc o en casi todos los multinutrientes que encontráis para hombre y para mujer a partir de los 40 años. El zinc está presente, parece que hay un desgaste más elevado al no haber hormona de crecimiento. Nuestros antioxidantes naturales tienen que actuar más cuando antes, cuando la hormona de crecimiento que está activa hasta los 35, 37, se puede alargar, sin duda. Si hacéis una buena dieta a base de frutas, si hacéis deporte, si bebéis agua, si hay una buena evacuación, podéis alargar la vida de la hormona de crecimiento. Y esta va a ser la mayoría del trabajo, porque al final va a ser un trabajo antioxidante y de reparación, ¿de acuerdo? En el momento en que está activa, todo va bien. Cuando deja de estar lo que... y también se puede gastar antes de fumar, excesos de todo tipo, alcohol, de no descansar bien, no evacuar, no limpiar, mi historia es la alimentación deficiente o desnaturalizada. Esto puede hacer que la hormona de crecimiento se deje de sintetizar antes y, por tanto, tengáis una carencia antes y, por tanto, hay un envejecimiento prematuro. Entonces, ¿qué hace tu organismo? Tira de los antioxidantes que pueda tener y normalmente los obtenemos de la dieta, ¿de acuerdo? Recordad que si bien es cierto que glutatión peroxidasa es el antioxidante más potente y que lo fabricamos, lo sintetizamos, pero lo sintetizamos a partir de superóxido de dismutasa, que es otro de los más potentes que se pueden tener. Pero también los sintetizamos a partir de otros elementos como puede ser, por ejemplo, la vitamina C, la cual sí que nos sintetizamos y la tenemos que ingerir, normalmente deficiente en la dieta. Es interesante la suplementación con vitamina C, ya os lo he comentado muchísimas veces. Bueno, en todo caso, otros elementos que nos podrían ir bien para la calvicie androgénica, que también la sufren las mujeres. En menos porcentaje, sí, pero también la sufren las mujeres. La patata. Tenía un médico que me comentó que si tú cogías patata como si fuese a hacer patatas fritas en casa, cortaditas en forma de dedo, y las ponías dentro de un trapito de papel y te sentabas encima, lo ponías en la zona pirineal, desinflamaba toda la zona prostática. Y esto podía ser precisamente por la reacción que tuviese sobre el exceso de testosterona, que es el que inflama la próstata, ¿no? Exceso de testosterona, igual a exceso de hidropiandosterona, que sube la 5-4-reductase y hace que se caiga el cabello. Esto es especialmente en hombres, ¿de acuerdo? En mujeres, os lo explico. Es cierto que las mujeres son las que más lo notan, son las que más ven la caída del cabello. Pero no veis mujeres calvas en la calle, es decir, es difícil que... O sea, mujeres no hay... Bueno, no hay mujeres calvas. La calvicie andrógenica es muy, muy poco común en mujeres porque precisamente la testosterona es una hormona más masculina, ¿no? Ellas, bueno, vosotras tenéis más los endrógenos, ¿no? Entonces es complicado ver una mujer calva. Lo que sí que es común ver es que pierdan volumen, que pierdan cabello. Hay una... El cabello se cae. Cada día caen miles de cabellos que vuelven a nacer de manera normal y de manera común. Vuelven a crecer, es decir, esto no es problema. Entonces, si eres mujer y tienes un pelo un poco largo, enseguida si haces así y tú ves un pelo... Claro, no es lo mismo que cuando tienes un pelo corto, que casi no lo ves. Ya no como yo, que aún lo llevo un poco así. Pero tú imagínate que llevas un pelo corto. Claro, si haces así es que ni lo ves. Pero cuando haces así y te caen tres, pues parece que tengas ahí 200.000 pelos. Y no es cierto, hay muy poco cabello. Bueno, y es igual, en todo caso, el que se va cayendo se regenera. ¿Que pueden haber estados cadenciales en los cuales se dé caída exacerbada? Sí. ¿Que hay muchos motivos para los cuales esto suceda? Por supuesto, evidentemente. Y esto es de lo que os quiero hablar hoy un ratito. Simplemente para que tengáis en cuenta estas cuatro cositas. Fijaos, en el momento en que el cabello es algo que es estético. Es decir, el cuerpo no lo necesita. En realidad es algo que nosotros, si nos hace gracia, pues llevarlo más para acá, más para acá, más arreglado, menos arreglado. Como podéis ver, yo soy un pasota. A mí me es igual, total y completamente. Empiezo a aclarear por aquí un poquito. Así que, no sé, mi padre da algo. Yo imagino que a mí no está un poco marcado ahí a nivel genético. Aunque de vez en cuando hago antiinflamatorios prostáticos precisamente para bajar la testosterona, bajarla de piandrosterona. A ver, tengo 41 años y tengo cabello. Mi padre con 18 ya era calvo, entonces, y mi abuelo también. Es decir, que ya lo hemos superado. En el caso de la mujer, los estados cadenciales, y estamos hablando de vitamínicos, puede hacer que haya un desgaste del cabello y, por tanto, una caída exacerbada. ¿Y esto por qué? Porque, como os decía, el organismo no entiende al cabello como algo muy necesario. En realidad, es porquería que sale a través de los poros, como el sudor, como las uñas. Y el pelo es exactamente lo mismo. Somos nosotros que le damos una importancia estética. Pero, en realidad, a nivel orgánico, tu cuerpo no lo necesita para vivir. Entonces, ¿qué va a hacer tu organismo si tiene una carencia nutricional? Si tiene una carencia innutriente. Pues va a tirar de allí. Va a tirar del cabello, va a tirar de las zonas que menos necesita. Entonces, si el cabello de cabelludo utiliza ciertas vitaminas, ciertos minerales y ciertos aminoácidos para crecer, para estar fuerte, ciertos ácidos grasos para estar lubricado, ¿no? Esas grasas que en el flúculo piloseo hay una glándula sebácea. En cada poro de la piel hay una glándula sebácea. Pues, ¿qué hace tu organismo? Lo coge de allí. Si yo tengo una carencia de vitamina B5, que es necesaria para muchísimas cosas, y tú no estás alimentándote bien, o estás pasando por una época en la cual se te están reclamando más nutrientes de lo normal, no te estás suplementando, pues es que lo voy a coger de allí. Entonces, va a empezar a debilitarse este cabello. Y a ver una... o que se rompa, que esto es común, o que se abra, que también es común, o que haya una caída más grande. Y esto es fácilmente entendible. Es decir, en última instancia, si tú quieres tener un cabello lustroso, tiene que estar bien nutrido. Y bien nutrido tenemos que empezar por el organismo, no por el cabello. Nosotros vamos a poder tomar, por ejemplo, para que os hagáis una idea, un multinutriente específico para cabello, que ya sabemos que lleva los elementos, que va a consumir el furiculo apiloso para que nazca un cabello como Dios manda, y a lo mejor el cabello no nos está mejorando. ¿Por qué? Porque esos nutrientes se los está quedando tu organismo porque tenía carencia. Entonces, es súper importante, de buenas a primeras, ya tener una nutrición óptima, tener una nutrición adecuada. Una nutrición que digas, es que voy bien, voy sobrada, y entonces el resto de nutrientes tu organismo no va a requerir de coger de ningún lado, porque tú le estás dando con esa alimentación o con esa suplementación. Es decir, una buena alimentación en fruta, verdura, en cereales integrales, claro, ejemplo tonto, pero mira, fijaos qué cosa, ¿eh? Una persona me viene con caída de cabello, detectamos que es carencia nutricional, le cambié simplemente los cereales a cereales integrales, es decir, en vez de arroz blanco, arroz integral, en vez de pasta blanca, pasta integral, en vez de integral. ¿Qué sucede? Lo blanco es un almidón, es un azúcar. Cuando tú lo ingieres, ese azúcar, para metabolizarse, requiere de nutrientes. Entonces, como están en la cáscara, pero en ese caso se lo han quitado porque es refinado, ¿qué hace? Te los coge a ti. Entonces, baja tu estado nutricional a cambio de darte un azúcar, que sí, es energía, que al final si no la gastas se va a transformar en ganso, es decir, te va a engordar, y encima te está cogiendo nutrientes. En cambio, si lo estás haciendo integral, en la misma cáscara del cereal, van los nutrientes. Entonces, el almidón se metaboliza con ello mismo, y ahí sí que estás añadiendo nutrientes a tu dieta. Estás mejorando ese estado carencial. Fijaos que tontería solo de comer integral al no hacerlo. Pues bueno, pues como esto, vale, ya ni te explico si comes fruta o no comes fruta, la cantidad de agua que bebe, si vas bien al baño o no vas bien al baño, a nivel emocional, estrés... ¿Cuánto? ¿Cuánta gente? ¿Cuántas pacientes me vienen con pequeñas clapas de falta de cabello aquí y ahí? Y es una cuestión total y completamente de estrés. Les damos un adaptógeno y mejoran... Bueno, un adaptógeno y un multinutriente. Es que ya te recordarán, la fase principal es que no hayan nutrientes. Si no hay nutrientes, tu organismo los va a coger del cabello. Entonces, va a empezar a debilitarse con lo que ello presupone. Caída, rotura, que se abra, que se deslustre, que no brille, que parezca lo que llamamos pelos de bruja. Es que lo sabemos todos. Es decir, no hace falta guardárselo. Existe esto, por supuesto que existe. Y siempre por un mismo tema. Un estado carencial. ¿Provocado por qué? Podría ser perfectamente por el estrés. Sí, tengo un jefe que es un mamón. No lo aguanto. Me provoca estrés. Es un estrés exógeno, es un estrés que te está afectando. Eso te hace subir el cortisol. Para tener el cortisol elevado, tú tienes un desgaste más elevado de nutrientes. Sucede que al final te empiezas a quedar sin. El cuerpo los empieza a coger del cabello. Empieza a caer el cabello. Motivo por el cual se cae por el estrés. Podría ser por elante pareja. Una mudanza con la familia. Demasiado trabajo. Mil historias que sabemos que en los tiempos que vivimos sufren. Es decir, no tenemos por qué engañarnos. Pase y ya está. Lo que sí que, si lo sabemos, nos podemos preparar. Entonces, si hacemos en épocas en que sabemos que tenemos más estrés o cuando detectamos que realmente existe más estrés, ponemos un multinutriente, ponemos unas plantas adaptógenas, ya no tenemos carencia de nutrientes y por tanto no hay caída de cabello. Y encima, si existe un nivel de estrés elevado y yo pongo plantas adaptógenas, el cortisol lo tengo controlado. Fantástico, entonces, esta es la idea, al final, adelantarnos a lo que pueda suceder, de acuerdo, de ahí que sea tan común. Entonces, cuando viene alguien y nos pregunta, escucha, si me tomo un multinutriente específico para el cabello y es que se me cae mucho, yo les digo, a ver, sí, no es mala idea, no pasa nada, vamos a hacerlo. Pero que tengas en cuenta que puede ser que no te sea una mejora espectacular precisamente por estos casos. Es decir, la idea es buscar el origen. ¿Por qué se te está cayendo el cabello? ¿Se te está cayendo el cabello por una cuestión de estrés? ¿Se te está cayendo por una cuestión carencial de nutrientes? ¿Se te está cayendo por una cuestión hormonal que también podría ser? Entonces, siempre la idea va a ser buscar el origen y paliar el origen y luego, bueno, si el síntoma, es decir, un multinutriente va a trabajar directo al folículo piloso. Pero recordad que si la carencia nutricional la tenéis anterior a esto, se lo va a llevar. Es decir, no se lo va a quedar el cabello, se lo va a quedar el organismo. Entonces, no te va a mejorar el cabello. Cuando tengamos los niveles, los depósitos de nutrientes que necesita el organismo elevados, el cabello empezará a acumular de nuevo y entonces empezaremos a notar otra vez que es alustroso, que no se nos cae, que tal, que pica. Es decir, al final, fijaos que es sencillo, diferente en el hombre porque es androgénica y es una cuestión hormonal y la vamos a tratar siempre con inhibidores de la testosterona, que en una mujer que va a tener sobre todo factores entre exógenos y endógenos, es decir, desde algo de fuera que le pueda provocar interiormente carencia, y se acabe viendo en el cabello. Recordad que mujeres calvas no hay, es decir, el problema ellas, ¿no? Lo tienen, como los hombres es muy raro de ver una mujer calva por una cuestión androgénica, sí que clarea, una mujer que clarea, que tiene como muy separado y entonces se ve un poco lo que es la parte de la cabeza porque el cabello está muy separado y esto podría ser una cuestión androgénica y entonces lo trabajaríamos del mismo modo, es decir, intentamos bajar testosterona. Recordad que la testosterona, sí, es una hormona masculina, pero la tenemos hombres y mujeres. Recordad que nosotros somos asexuales hasta un punto en que el feto desarrolla, dependiendo del cromosoma, ser mujer o ser hombre, pero en realidad los dos tenemos tanto hormonas masculinas como hormonas femeninas, ¿de acuerdo? Elementos que nos pueden venir bien para la caída del cabello. Lo primero, y sin discusión posible, es un multinutriente, o sea, esto es básico, un multinutriente de base porque ahí tu organismo te lo está quitando todo y lo que hace es que se te caiga el cabello. Esto si eres mujer, recordad que como son la mayoría de los casos, en los hombres o hay resignación o no nos preguntan, si nos preguntáis que sepáis que hay una solución a nivel hormonal que no afecta en nada más, que además ayudara a que la prostata no se inflame, pero en lo mayor de los casos que lo que nos interesa que son las mujeres, que son las grandes consumidoras de productos para la caída del cabello porque son las que más se preocupan y para ellas es una cuestión estética y es importante. No digo que para los hombres, no, hay cada vez más, no. Por eso lo comento. Pero bueno, es el multinutriente. El multinutriente son vitaminas y minerales mínimo, 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 todo lo que necesitas para estar medio cubierto. Si además tienes una buena alimentación y recordad las cuatro patas de la mesa que siempre hablo, que es alimentación, evacuación, agua y deporte, es decir, si tu mesa tiene cuatro patas, se va a aguantar. Si faltan estas patas, bueno, por algún lado saldrá y entonces espérate, lo que sea. Yo creo que cuando viene gente, pues yo se lo digo, soy sincero, ¿haces esto bien? No, no, no. Bueno, pues esto sí, bebo agua, muy bien. Ahora falta que comas más fruta, que hagas algo de deporte y que vayas bien al baño. Entonces es posible que rindiremos el problema de la caída del cabello, ¿de acuerdo? Como hacerlo correctamente significaría hacer una transformación bastante profunda de la vida de la persona. Vamos a currarnos de espantos poniendo un multinutriente. De este modo, aunque no haya la carga nutricional que se esperaría o ideal, lo que hacemos es, bueno, apoyarla, apoyarla con un multinutriente. Y esto es bastante básico. A partir de ahí, hay nutrientes específicos para cabello y se pueden usar, por supuesto que sí. Recordad que cuando ya los niveles de nutrientes en el organismo están bien, entonces sí que tu pelo va a empezar a acumular y de ahí a mejorar. Y a partir de ahí, ¿qué hacen? Porque yo os estoy hablando vía interna. Porque el problema siempre es vía interna, aunque tú lo veas tópico. Es precisamente esto, geles, champús, placentas, activadores de crecimiento. Hay un montón de cosas que podemos hacer para poner vía tópica, que están bien en el aspecto en que como las pones vía tópica y entran ahí, quedan ahí. Es difícil que tú tomes algo y haga toda la vía digestiva y luego se distribuya por todo el organismo hasta llegar a donde esperamos que llegue, que ponerlo tópicamente. Tópicamente, ejemplo, los champús anticaína. No dejan de ser si hay, suelen ser champús que lo que hacen es destruir el exceso de grasa que suele taponar el poro por el cual debe salir el cabello. Si lo taponan muy fuertemente, el cabello crece muy débil, muy débil, intenta empujar y no puede y crece muy débil. Entonces los tipos de champú de eucalipto o de tomillo, ¿qué hacen? Intentan destruir esta grasa, la deshacen para que el cabello crezca correctamente. Esto sería, o de ortiga también lo vemos, Esto sería un champú anticaída, pero luego existen las placentas capilares en las cuales se dan en estados nutricionales, calentiales, quizás un poco más bestias. Se dan como cuando hay una caída intensa de cabello y estos son naturales, vegetales y funcionan. ¿Qué están haciendo? Simplemente aportan una cantidad de nutrientes super bestia en la zona. Esto es como si cuando tú utilizas una crema facial y te pones un serum, ¿de acuerdo? El serum no puedes estar poniendo siempre y lo que estás haciendo simplemente es potenciar en un momento dado en la función de la crema, tu crema de día, tu crema de noche. Al poner un semu estás potenciando mucho la nutrición en esa zona. Pues una placenta sería exactamente lo mismo. Recordad que todos, 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 todos los tratamientos para cabello son de tres meses, no menos de tres meses. Si hacéis menos de tres meses, luego ahí no funcionan los BGI porque son tres meses. Sea con placenta, sea multinutriente, sea un combo, una combinación de todo ello. Luego hay activadores del crecimiento, es decir, sabemos que hay plantas que activan a nivel capilar y no capilar de pelo, sino de venas y arterias como es el ginkgo y loba, como es la maca, también funciona muy bien, como es el ginseng, son activadores del crecimiento de la circulación también. Es importante porque si no llega circulación a la zona, entonces el cabello no crece correctamente. Entonces, bueno, es lo común que encontraréis en cualquier tipo de crecimiento de... una botellita de activador del crecimiento del cabello que en nuestra página web Dietética Plus la encontraréis por si queréis verla y ver la composición verde que están hechas, son líquidas, no tienen ningún secreto. Al final siempre es lavarse bien el cabello, enjuagarlo bien, que no quede ningún resto de jabón, ni nada, ni nada. Y entonces, aún mojado, aún dentro de la lucha, se aplica, se hace un pequeño masaje capilar para que penetre bien y no se aclara, es decir, eso se queda ahí y tú te das tan feliz para afuera, te secas y ya está. Al principio, en todos los tratamientos, al principio se hace durante más veces, a lo mejor cuatro veces a la semana, durante dos semanas, a la tercera semana, pues reduces a dos veces a la semana y luego se puede hacer un mantenimiento. Existen productos para todo y realmente funcionan. Yo los vendo a patadas, la gente está contenta, es decir, hay un buen feedback con esto, pero siempre de base que no hayan carencias, que no tengas deficiencias nutricionales, porque si no tu organismo se lo va a ir a buscar al cabello. Cabello, piel y uñas, ¿eh? Fijaos que la mayoría de productos que vais a encontrar de ese tipo ponen pelo, piel y uñas. ¿Y esto por qué es? Porque utilizan los mismos nutrientes. Otra de las cosas que no suele contenerse es el silicio, el silicio orgánico, que bueno, ahora se le llama orgánico cuando no lo es, es un ácido ortosequílico, es un elemento, por ejemplo, para las uñas es maravilloso. Es un gel que se toma, pero si tú te lo pones en ti a las uñas es que te mejoran súper rápido. Bien, esto no solo te va bien para las uñas, no solo te va bien para la piel, ni el cabello, sino que además para las articulaciones. El silicio es extremadamente importante para la absorción del calcio, entonces una suplementación con silicio también puede ser buena idea. Es más, he encontrado casos en que solo suplementando con silicio, solo silicio, ¿eh? La mejora era notable. ¿Por qué? Porque los multinutrientes, sí, la mayoría de los multinutrientes que llevan vitaminas y minerales son hidrosolubles, lo cual quiere decir que la mayoría de lo que tú tomes vas a coger lo que necesitas en algún momento y lo vas a acabar orinando, ¿de acuerdo? Hay muy pocos que son liposolubles, recordemos, todos los minerales son hidrosolubles, es decir, nunca tendrás un exceso, lo acabarás orinando, y todas las vitaminas excepto la A, la D, la K y la E, estas cuatro, son liposolubles. Lo que quiere decir es que tu organismo las aguanta, por tanto, no podemos hacer un exceso de ellas porque nos vamos a encontrar con esto, que, bueno, puede haber una hepatotoxicidad, quiere decir que el hígado se inflame por exceso de esta vitamina. Es difícil, hay que ser muy tocho y muy tocho para llegar a tener una toxicidad por una vitamina, pero bueno, no lo descartemos, ¿de acuerdo? Fijaos, cuando tenéis carencia de vitamina D de Dinamarca, el médico os da un producto que se llama hidroferol y os dice que lo toméis en una botellita cada 15 días o cada mes, imaginaos cómo lo hacen de separado para que no sea hepatotóxico, porque si no, el hígado lo tira al aire. Es decir, lo que hacemos nosotros en la naturopatía es dar dosis más pequeñitas, pero a menudo, es decir, es líquida y se da diariamente, o es en cápsula y se da diariamente. De este modo, tú tienes una dosis pequeñita, pero vas cubriendo y es más paulatina la subida, no como un choque ahí superbestia que da hidroferol, y que luego tenemos que esperar a que baje y reduzca para poder tomar otro, de ahí que tengas que esperar un mes. Bueno, para esto siempre, como siempre en nuestros directos, es un poco para que tengáis una idea, no os automediquéis, no autocompréis nada, porque si no sabéis, al final a lo mejor vais a comprar algo que no os pertoca y vais a tener el dinero, porque a lo mejor no os sirve para nada. Entonces es importante siempre que visitéis a un especialista, siempre comentadlo, podéis preguntarlo, podéis hacer referencia a lo que os digo, si vais a la dietética de abajo de casa vuestra y pedís algo, le dices, bueno, pero es que he leído o he escuchado que puede ser por una carencia nutricional. Sí, no os rogáis, decidlo, porque quizás incluso le dais una buena idea a vuestro terapeuta de allí, ¿de acuerdo? En todo caso, esto sería para las mujeres y para los hombres ya lo habéis oído. Sí que puede haber una carencia nutricional, sí que puede haber un pico de estrés que te provoque la caída de cabello, pero por norma general es androgénica, es una cuestión hormonal y también tiene soluciones. Es decir, que no dejéis de ver a un piudadano especialista, si conocéis a Agile, compartid el vídeo o compartid el canal para que se suscriban y nos puedan ver con los directos de siempre. Para mañana no tengo ninguno preparado, porque haré uno sobre lo que estoy haciendo estos días, en cuanto aparezca un caso que me parezca un poco interesante lo voy a compartir con vosotros, no doy nombres nunca, ni mucho menos. La idea es compartir eso, un poco el día a día de la dietética, de los casos que hay, y os cuento un caso al día y si lo hago. Pero los jueves sí, los jueves por la tarde os traemos un directo súper chulo, va a ser una consulta en directo con una chica que tiene problemas de retención de líquidos, ¿de acuerdo? Vamos a... Bueno, voy a hacer una consulta en directo, la cual podréis escuchar, bueno, todo. Desde cómo le pregunto, desde qué hace, qué no hace, qué cosas debería mejorar en su vida y todo. A ver, no la vamos a hacer durar especialmente mogollón, porque es un directo y yo tengo pacientes que me requieren mi atención también, pero vais a encontrar todos los elementos básicos que hago en una consulta y que recomiendo en una consulta, en este caso de retención de líquidos, que es muy buena época, precisamente porque va a venir el calor y ya sabéis que con el calor se hincha todo, hay un peor retorno venoso y esto hace que haya más retención de líquidos, especialmente en mujeres, ¿de acuerdo? Sin nada más que comentaros, que agradeceros que estéis por ahí, lo compartáis, nos vemos mañana quizás, jueves seguro. Chao.